Buenas, en el vídeo de hoy os muestro mi compra en un supermercado del barrio No, no pasa nada, no se acaba el mundo, no te preocupes No han cerrado los Mercadonas, el Carrefour sigue abierto Y Lidl, Lidl no ha subido los precios Bueno, que yo soy la primera que hago la compra en Mercadona, Lidl, Carrefour Así que no os preocupéis, no es una crítica, para nada Es solamente que esta semana no podía coger el coche Y me resulta un poco difícil sin coche ir a Mercadona, Lidl y todos esos centros Porque están muy lejos Y como yo confío mucho en los supermercados del barrio Sobre todo en uno donde suelo comprar bastante Pues nada, allí que he ido Que conste que no es una crítica, no critico a la gente que compra en Mercadona Ni Lidl, ni Carrefour Porque entonces tendría que criticarme a mí misma Porque yo soy una apasionada de Lidl, de Mercadona Bueno, ya de paso os voy a comentar el supermercado donde la he hecho El supermercado Escobirán Me he informado Y Escobirán hay en toda España Tienen sus ventajas porque son establecimientos más pequeños del día a día Donde sueles tener mucha confianza Otra de las ventajas, aparte de la confianza, es la cercanía y el reparto a domicilio Que sin duda los hay en otros centros Pero en estos suelen tardar muy poquito En media hora o una hora lo suelo tener en casa Y ya estamos por aquí para que veáis los productos que he comprado Aceite Necesitaba aceite de oliva Este es de la marca Cobirán Bueno, tengo que deciros que sale muy baratito Que cada 2x3 ponen ofertas Sobre todo en las garrafas de 2 litros y de 5 Y que este aceite lo recomiendo porque sale muy bueno Y más cuando ponen las ofertas Vinagre También de la marca Cobirán Bueno, pues nada que decir Vinagre Baratito y ya está Leche Semidesnatada de la marca Cobirán Yo no bebo leche Pero en casa los que la beben no notan ninguna diferencia Con marcas más caras Y he comprado 3 o 4 cartones Para la semana Bebida de avena Bueno, bebida de avena porque no es leche de avena En verdad está rica y muy baratita Sobre todo baratita con diferencia a otras marcas ¿Qué te pasa cariño? Esta leche es la que yo tomo Y como ya os he dicho Está muy barata con respecto a otras marcas Pero sí que le noto diferencia Está más aguada, con menos sabor Prefiero otras marcas Bueno, he comprado Nestlé Crecimiento Junior Y bueno, esta leche tiene galleta María Y es la primera vez que se la voy a dar a mi peque Así que nada, os contaré cómo me va Yo le sigo dando el pecho Y esa es la mejor leche que hay sin duda Pero también quiero probar Ya como tiene un año Nuevos sabores Y además que se la tome en su vasito Con unas galletitas He comprado una pexi Que siempre en Cobirán No sé si en otros establecimientos Pero en este siempre la tienen de oferta A menos de un euro Yo no suelo beber Pero en casa sí que son muy fanáticos de ella Especias, perejil y nuez moscada De la marca Cobirán Una caja de galletas Y en esta caja vienen tres paquetes De galletitas cuadradas Están riquísimas Son mis favoritas para el desayuno Las recomiendo A mí me encantan y siempre tengo en casa Mirad, son así Mmm, riquísimas Un paquete de empanadillas de atún congeladas También de la marca Cobirán Bueno, suelo hacerlas yo con las obleas Estas que vienen de la cocinera Que me encantan Pero teniendo en el congelador Un paquete de estos Siempre solucionan pues algunas cenas Con alguna sopita Más Están ricas Tienen atún Tomate Natillas He cogido un pack de cuatro Estas son de la marca Reina Que me gustan Porque todos los postres Reina Están riquísimos Además se parecen mucho A las de Lider Que siempre compro Un poquito de embutido Magro de cerdo Que viene en lata Nos gusta mucho Porque está muy blandito Y tiene mucho sabor También de la marca Cobirán Y yo a mis pequeños Se lo pongo a trocitos muy pequeñitos Con un poquito de quesito Y para la cena Le viene muy bien Simon Light Refresco sin gas Esto especialmente es para mí Porque yo no suelo beber cosas con gas He comprado un paquete Que viene en cuatro Botecitos de estos También he comprado cerveza Que yo no bebo Vais a decir Que tía más sosa Pero es que No todo me sienta bien Porque tengo el estómago Un poco delicado Esta es de la marca Cobirán Un paquete de agua Fonbella Que viene en seis botellitas pequeñas Bueno Esto es fundamentalmente Para el pequeño Las botellitas Que si las bebe Vamos Danonino La merienda Y el postre de mi pequeño Que ya no quedaba nada Esto es de la carnicería Que es de confianza De charcutería el queso Pedazo de trozo que he cogido Y es que como ya sabéis Somos aficionados en casa al queso Y para coger otro Pues me gusta Comprar varios quesos Que es lo que más comemos Lo que más nos gusta Lo que gastamos Este es queso de bola Que está muy rico Y un poquito de salami Y queso en lonchas Este es más bien Para los sándwich Para bocadillos Paté Este estaba en oferta En la carnicería Me lo han recomendado Porque estaba en oferta Y además está muy rico Es paté gourmet Vamos a probarlo Margarina De la marca Coviran Que también estaba en oferta hoy Y en casa la utilizamos Para muchas cosas Cacetas Repostería Salsas Flanning De la marca Maicena Llevo un tiempo Queriendo hacer flanes Así que a ver Cómo me salen Y también quiero hacer Natillas caseras Bueno A ver cómo me salen Si están ricas o no Una bolsa de pasta De gallina blanca De los tres quesos La pasta La suelo hacer yo Casera Que me sale muy rica Porque me encanta Pero bueno Esto te sirve Para un rescate Harina para freír Un kilo De la marca Coviran También Esta me dura muchísimo Porque solo la utilizo Para harinar Y siempre me gusta Tenerla en casa Pasta gallo Estos son macarrones Del número 6 Bueno yo normalmente Los compro De la marca Coviran O Hacendado Pero No había Como me encanta la pasta También he cogido Fettuccini Que son como los tallarines Pero más gorditos Y estos los hago yo Madre mía Hago unas recetas Riquísimas Con nata Con queso Con orégano Con tomate Puff Me salen riquísimos Los recomiendo Huevos frescos De codorniz Que también me lo ha recomendado El carnicero Y bueno Yo los pongo Con un poquito De pan Jamón El huevecito Frito Y está riquísimo Para una cena Garbanzos congelados Bueno esto No era yo muy asidua Hasta que los probé Y me encantaron Cuando vas a hacer El cocido O algo con garbanzos Te salva De que no tienes Que dejarlos En remojo Toda la noche Te hacen enseguida Y están muy blanditos También de la marca Coviran Y también he cogido Una lejía Tengo que decir Que los productos De droguería De Coviran Me gustan mucho Y luego también tiene Para el cuidado corporal Cositas muy interesantes Por ejemplo Yo utilizo mucho Un gel Y un tónico Que son baratitos De la marca Coviran Y que si queréis Os los enseño Porque merecen la pena Pues nada Esta ha sido la compra En el supermercado de barrio Como veis Son poquitas cosas Y es que cuando quiero comprar Compras más grandes Pues ya sí que me voy Al Ide A Mercadona Donde hay más variedad Y salen las cosas Un poquito más rentables Porque si no Me sería imposible Para cositas Del día a día Y para buscar calidad Coviran tiene unas cosas Muy baratitas Y que están muy ricas Os los recomiendo Y si queréis más vídeos De este tipo De compras De lo que queráis Pues dejádmelo abajo En comentarios Que lo importante Es que os gusten mis vídeos Y si queréis Que se me vea la cara Pues a lo mejor Dentro de mucho se me ve O dentro de poco Quién sabe Un besito para todos Para todas Suscríbete por favor Y dale a like Que es muy importante